A comerciantes de algunos sectores ya se les está prohibiendo el ingreso a las bodegas. Ellos ya están sintiendo el trauma que se les arma, cómo se incrementan costos y la invitación que hacemos aprovechando esta experiencia que ya la están viviendo ellos, la invitación que hacemos es que asumamos por procurar una solución definitiva. Por eso se está trabajando con el Comité Intergremial y Fenalco desde dos ópticas. Es el Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público porque tiene que tenerse en cuenta, porque muchos, por ejemplo, soñadores dirán que qué bonito ver el centro todo peatonalizado. Pero también hay experiencias de ciudades donde por peatonalizar de una manera muy amplia, el comercio se cayó. Por eso se plantea la construcción de un centro de gestión logística con el propósito de encontrar una solución definitiva.